El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados en Honduras publicó su informe oficial en relación a su gestión en el país, en donde destacó las prácticas positivas de Honduras en materia de derechos humanos y los retos que aún tienen por delante como parte del cierre de su visita al país. Consideramos que esta normatividad que está contenida en el Código de Procedimientos Penales conviene ser modificada de tal manera que si se trata de establecer un fuero especial para altos funcionarios como parlamentarios lo sea en todo caso única y exclusivamente para delitos de ejercicio de su propia función política declaraciones, afirmaciones hechas como parlamentarios por ejemplo pero que de ninguna manera, de ninguna manera exista un fuero especial cuando se trate de casos de delitos comunes y menos de casos de corrupción. Entre las recomendaciones hizo especial mención por la renovación del contrato de la misión de apoyo en contra de la corrupción e impunidad en Honduras. Hemos constatado que la colaboración activa de la Maxi en todos estos procesos ha sido muy importante y en consecuencia formalmente y como ya lo hemos planteado oficialmente a través del canal apropiado expresar aquí públicamente la convicción de este relator especial que la renovación del mandato de la Maxi cuando este venza en enero del próximo año con las funciones que desempeña y fortaleciendo las que puedan contribuir a mejorar su capacidad de actuar en la materia de investigaciones por instituciones hondureñas de los casos de corrupción es algo que exhortamos tanto al gobierno de Honduras como a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a que procedan a renovar el mandato de la Maxi en su oportunidad. Con imágenes de Ángel Sevilla les informó Ruth Muñoz.